Increíble trabajo en equipo. El rey y la reina cazando juntos. Los leones, sin lugar a dudas, son fascinantes. Estos enormes felinos son letales y al mismo tiempo majestuosos. Este video fue grabado en Engorongoro, al norte de Tanzania, y se puede apreciar claramente cómo los leones trabajan en equipo. Es impresionante la velocidad que el macho muestra. El búfalo no tiene oportunidad. La cena está servida. La cena está servida.